Ahora si vienen por aquí tenemos este bonito espacio vacío para que lo miren Hay mucho espacio para que ustedes se puedan, ya saben, quedar quietos Les recomiendo altamente quedarse aquí, creo que es una buena idea Porque es un gran vecindario con buenas escuelas Y claro que no habrá ninguna visita sorpresa de alguien tratando de matarlos para llevarse su oro La deuda oscura que ha solicitado está hecha Gracias, has hecho lo correcto, aprenderás algún día Son golems de barro, ojalá lo entiendas Esto tenía que hacerse ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete al canal!